Número 2 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 Número 3 Número 4 Número 2 Número 2 Número 2 Y están vendiendo, señores, ya. Y están trabajando con la puerta cerrada, señores, ya. Les ponemos en conocimiento eso para todas las personas de repente que quieran venir desde lejos. Porque esta zona es muy concurrida, señores, ya. Sobre todo lo que es en cómputo general, señores, ya. Están trabajando normal, señores, ya.